En salud nos vamos a centrar, mientras dure esta pandemia, en digitalizar todos aquellos procesos en salud que anteriormente hacíamos presencialmente en los hogares. Adherencia terapéutica, toma de biomedidas, encuesta de salud, etc. También en cuanto a la sensibilización y a las campañas de sensibilización para prevenir y protegerse frente al COVID, lo que vamos a hacer es dirigirnos a aquellos colectivos que ya sabemos que necesitan sensibilizarse un poco más, fundamentalmente los jóvenes. En tercer lugar, vamos a seguir dando el servicio de Cruz Roja Te Escucha, que es un apoyo psicológico telefónico gratuito para toda la población que de una u otra manera está afectada por el COVID. Y por último, queremos seguir colaborando con la Administración para hacer todas aquellas tareas que nos pidan, como últimamente estamos haciendo, medicalizando hoteles, espacios para atender a todas aquellas personas que no tienen hogar y que tienen sintomatología de la COVID. Gracias por ver el video.